Academia de Audiovisuales Bartes Rubio tiene el gusto de invitarle a usted a este fascinante mundo de la producción y postproducción de imagen digital. Este curso está diseñado para que usted pueda hacer todo lo que tenga en mente, sea un afiche promocional, sea material publicitario para su empresa, restauración de una foto antigua o simplemente el diseño y montaje de fotos familiares con respecto a que queden lo más realista posible. Te presentaremos herramientas y estilos de trabajo de este potente software. Partiremos desde cero con más práctica y menos teoría. La invitación está abierta a que participes en este fascinante curso. Eres tú y sólo tú quien tomas la decisión de lo que vas a hacer en un futuro. Prepárate en la Academia de Televisión, Fotografía y Diseño Gráfico. Inscripciones abiertas. Prepárate en la Academia de Fotografía, Televisión, Diseño Gráfico, Modelado y Animación 3D que tú esperabas. Con profesores altamente capacitados e infraestructura tecnológica de avanzada. Con horarios ajustables en la mañana, tarde y noche. Hoy presentamos las nuevas modalidades donde usted podrá formarse como profesional audiovisual, artista total. En la Academia Barta en Rubio aprenderás, serás profesional. De que se aprende, se aprende. En la Academia Barta en Rubio, aprende la edición. De que se aprende, se aprende. Estás en profesional hasta convertirte en productor. De que se aprende, se aprende.